Empezamos entonces con el oro. En cuanto al oro, bueno, voy a empezar con este tipo de tablitas. Este tipo de tablitas las hemos visto y los bitcoiners nos alcanzamos de verlas en todos lados. En este caso es una creada por Binance, y es una que la agarré porque está en el blog de Binance y porque simplemente acota solo contra el oro. Generalmente las tablitas estas incluyen el dinero recurso forzoso y demás. Y ahora primero, para compararlo con el oro, voy a empezar a ver una por una de estas características y veamos qué tan así es y qué tan no es así. La primera, como vimos acá, es la escasez. En este caso dice que Binance tiene un supply indefinido, una emisión indefinida, y que el bitcoin la tiene definida. Vamos a charlar un poquito de esto. Para empezar a charlar sobre la escasez y compararla con el oro, ahí me gustó mucho algo, escuché de Michael Saylor, bitcoiner reciente, ex no-coiner, que bueno, ahora parece ser un bitcoiner bastante convencido. Google, leenlo, con los que no lo conocen, van a ver cosas bastante, podcasts interesantes de él. Y como para comparar con el oro hay algo interesante que es cómo los incentivos cambias en la comparación a lo que llamamos mineros, ¿no? El minero de oro o el minero de bitcoin, que lo hemos llamado justamente minero por la analogía con el oro. Y cómo en el oro el minero pasa a ser una especie de enemigo del inversor, si acá lo vamos a comparar desde un punto de vista de inversión, ¿y por qué pasa a ser como un enemigo? Pasa a ser un enemigo porque cuando el precio del oro aumenta, lo cual es bueno para el inversor, el minero tiene más incentivos para ir a buscar más oro y buscar oro de maneras que antes tal vez no eran rentables y ahora pasan a ser rentables por el nuevo precio del oro. Y entonces el minero trata de ampliar esa oferta de oro, lo cual obviamente a una igual demanda hace que el precio baje. O sea que el minero tiene incentivos contrarios al inversor versus en bitcoin y la mayoría de los criptoactivos que tienen minería. Al contrario, el minero necesita que, el inversor necesita que el minero esté trabajando y el minero necesita que el inversor esté comprando y sosteniendo el valor de la moneda. O sea que ahí los insensitivos están muy alineados. Es como tal vez anecdótico, no importa tanto, pero es interesante verlo como de esa manera. La misión del oro es indefinida porque puede haber nuevos descubrimientos de oro y demás y la minería justamente va cambiando acorde al precio del activo. Más allá de otras cosas mucho más flasheras y voladas, como, no sé, minar en asteroides o hacer alquimia de transmutación, esas son cosas que no creo que yo ni ustedes vivamos en vida. Pero bueno, lo cierto es que podrían algún día pasar. Versus la misión limitada del bitcoin. Sí, el bitcoin tiene una misión limitada, los famosos 21 millones, parametrizados de antemano en qué parámetros se van a emitir. Es algo que a veces se charla. Hay gente que todavía no lo comprende del todo, dice no, pero cuando las fees en el futuro no alcancen para dar suficiente seguridad, seguramente hay gente que vaya a querer cambiar los 21 millones de bitcoin para que haya una mayor emisión. Lo cierto es que eso ya medio que fue refutado desde 2017 con el tema del aumento de fees y cómo los bloques pasaron a realmente los mineros tener ganancias fruto de la fees y no de la emisión monetaria. Eso medio que la historia ya lo refutó. Son otras teorías como lo del espiral de la muerte, y bueno, las voy a explicar ahora todas porque los 20 minutos esos que dije al principio no van a alcanzar. Pero bueno, hay otras soluciones. En casos como esos, hay soluciones como achicar el tamaño del bloque y demás para tratar de, si queremos soluciones, dirigir. También para mí cualquiera de las dos soluciones es una barbaridad. Bitcoin no hay que cambiarlo en ninguno de esos dos sentidos. Pero bueno, se podrían hacer cosas como por el estilo para evitar tener que emitir más bitcoins. Los mineros tienen que estar funcionando, la minería tiene que existir y tienen que tener una ganancia, tiene que haber un incentivo que se haga a la minería y ese incentivo tiene que ser las fees. Porque la emisión monetaria de bitcoin, cuando llegue a los 21 millones, no va a existir más. Así que bueno, eso por un lado por escasez comparando bitcoin con oro. Si vamos a otro de las cosas que decía Binance en su tablita, decía el tema de counterfeiting, falsificación. Y bueno, en el oro la falsificación, yo he sido un goldback, existe. Hay que saber del tema, acá vemos algunas capturas arriba a la izquierda de oro falsificado. Básicamente le suelen poner tungsteno en el interior y de esa manera tratan de vender oro, otros metales como por oro. O sea que existe la falsificación, hay que saber un poquito, se puede detectar, sí. Versus el tema en bitcoin, la falsificación. Y los bitcoins no se pueden falsificar. Lo único que podemos de pronto comparar o asimilar a una falsificación podría ser lo de este señor, Feitoshi, Craig Wright, un australiano chanta que se hace pasar por Satoshi Nakamoto, que bueno, él dice que el bitcoin es el bitcoin SB, una moneda que él creó a base de un ford de bitcoin. Y bueno, a lo sumo podemos decir que eso es una falsificación, porque se hace pasar por bitcoin y alguien podría llegar a confundirse. Ha pasado en la historia de bitcoin que alguna gente confundió otros bitcoins por el bitcoin real, o sea, bitcoin cash, ha pasado por un sitio web que se llama bitcoin.com, que ha hecho una trampita de llamar a bitcoin cash bitcoin en alguna época de la historia, hace muchos años ya fue esto, y alguna gente se confundió. Pero yo creo que la falsificación en bitcoin, de hecho, es superior a bitcoin en cuanto a esta característica al oro. Pero aceleremos y no nos vamos a llegar al resto de los activos, ¿sí? Bueno, en portabilidad, bueno, acá tampoco hay mucho que decir. El oro no es muy portable, que digamos, es difícil de transportar a través de países y fronteras. Bueno, el bitcoin obviamente está en la nube, podemos nosotros movilizarnos por donde queramos en el mundo, y tenemos los activos, los bitcoins, a nuestra disposición, ¿sí? Podemos hablar más, pero sigamos avanzando. Y acá descentralización. Esta sí da para hablar un poquito más, porque ya no es tan obvia. La descentralización del oro versus la descentralización de bitcoin, ¿sí? ¿Y qué pasa? El tema del oro es que cuando generalmente queremos operar oro, lo hacemos de manera centralizada, porque no podemos andar moviendo los lingotes de oro, los lingotitos de oro, como he tenido yo en mi época de Goldback, que iba al banco, ciudad, en Buenos Aires, y compraba unos lingotitos de oro. Que, bueno, que movilizarlos después es bastante engorroso. De hecho, han existido plataformas, por ejemplo, eGold, lo que tenemos acá, lo que estoy mostrando, una captura en un psico web que ya no existe hace más de 10 años, eGold lo que te permitía era comprar onzas de oro, ganarlas online en la bóveda de ellos, y vos podías transferirlo a otros usuarios de la misma plataforma, ¿sí? Así como transmitimos hoy bitcoin, de esta manera, en esa base de datos, las onzas de oro que estaban a mi nombre pasaban a nombre de otra persona, ¿sí? Esto funcionaba, pero claro, está centralizado, y bueno, eso justamente tuvo los problemas que veremos ahora con eGold, que fue que básicamente, que el gobierno de Estados Unidos lo cerró, porque bueno, alguien podría estar usando la plataforma para cosas lavado de activos, y algún otro tipo de cosas, y pese a ser clientes de la plataforma, es muy difícil diferenciarse y cómo las medidas de seguridad que tenía más en esa época, todavía no existían los criptoactivos, cómo se protege esta empresa de todo ese tipo de cosas, ¿no? De ser acusada de cosas que hacen sus clientes, ¿no? Y bueno, lo cierto es que cerró, porque bueno, gente la ha utilizado como lavado de activos, y eso afectó no solo al cliente que cometía exilícito, sino a todos los clientes de eGold. O sea que esta plataforma se derrumbó y dejó de existir. Bueno, en comparación a Bitcoin, esto no es tan fácil, sí, cualquiera de nosotros podemos tener una billetera de Bitcoin en nuestro celular, en nuestra computadora, cualquiera de nosotros puede ser un nodo de Bitcoin, y cualquiera de nosotros también puede ser un minero, sí, es más difícil, requiere un poquito más de inversión, hay que tratar de descentralizar un poco esa minería, coincido, pero en comparación al oro, la verdad que la descentralización es muchísimo mayor, porque el oro, para operarlo, necesitamos centralizarlo en general, ¿sí? Así que ahí vemos un poquito cómo pasa esto en el oro. Y como para acelerar, seguimos acelerando, porque el tiempo corre, bueno, tenemos el tema de la divisibilidad, que bueno, obviamente Bitcoin es mucho más divisible que el oro, durabilidad, que acá, yo me pongo un poquito en duda lo que decía Binance, ponen de igual manera el oro que el Bitcoin, en durabilidad, cuando para mí el oro, o sea, los años que tiene el oro, yo la verdad que creo que eso es muy superior en cuanto hubiera hablado a Bitcoin, veremos, a medida que pase el tiempo lo iremos viendo, yo pondría el oro como mejor en ese sentido. Fungibilidad, bueno, el oro tiene una fungibilidad mediana porque no es fácil, no es fácil operar, no es fácil el tema de fungibilidad del oro, no todo el oro es distinto, de tanta calidad, de menor calidad, cuando en Bitcoin la fungibilidad, también puse el signo de pregunta, sí, es muy superior al oro, sí, tampoco es perfecta, probablemente activos, criptoactivos como Monero tengan una mejor fungibilidad que Bitcoin, porque en el futuro alguien podría decir que tal Bitcoin vino de un destino que no sé, que no me gusta, que vale menos por haber unido de esas manos, de ese origen, perdón, no destino, y alguien podría decir eso, es cierto, los desarrolladores de Bitcoin siempre están apuntando a lograr una máxima fungibilidad y luchar contra esto, porque para algo que intenta hacer dinero digital, la verdad que es muy difícil, si no es fungible, si un Bitcoin vale más que otro, estamos en problemas, y bueno, esto es algo que si bien estamos mejor que el oro, va a haber que pelearlo, y va a haber que tratar de estar bien, y bueno, después tenemos otra que es hacer amigabilidad de usuarios, sencillez de uso, que acá, Binance justamente, acá yo lo siento para el otro lado, yo creo que Bitcoin está tan alto como el oro, si manejar oro no es fácil, el reconocimiento que tiene el oro es monstruoso, pero lo cierto es que si vos le preguntás a cuánta gente conoces en tu entorno que almacenan, usan oro como inversión, probablemente encuentres muy pocos, y le preguntás lo mismo sobre Bitcoin, y yo creo que hoy en día ya encontrás más gente con Bitcoin que con oro, así que es relativo esto, yo creo que Bitcoin ya es bastante reconocido, si bien no toda la gente lo utiliza, la gran parte del mundo ya escuchó hablar de él, por más que no le interese, no quiera meterse en el tema, yo creo que ya escucharon hablar de él, y ya hay más gente operándolo casi que el oro a niveles reales, pero bueno, eso como para terminar con el oro, el tiempo me apura, seguimos, pero si quieren profundizar en cuanto a comparación de Bitcoin versus el oro como activo, les recomiendo esta charla, Orange Coin Good, Yellow Rock Bad, de Hasma Cook, en la Baltic con el Bayer 2019, la pueden encontrar en YouTube, creo que es el segundo día de la conferencia, y es excelente, compara sobre todo desde otro perfil, un perfil de lo social, y lo contaminante que es el oro versus lo contaminante que es Bitcoin, y la verdad que se van a pegar más de una sorpresa porque yo realmente no podía creer el tema del oro lo contaminante que es, así que bueno, es una linda presentación. Acá vamos a hacer la más obvia, comparar el oro con el fiat, el dinero por decreto, que no es lo mismo que dinero fideusuario, si quieren profundizar en las diferencias vayan a Wikipedia, no es exactamente lo mismo, y sigamos acá, acá tenemos la diferencia que había dicho al principio, que el dinero, el fiat, tiene una necesidad que satisfacer, se creó para algo, podemos poner un poquito de dudas, por eso yo puse en teoría para qué se creó, porque es cierto que antes del dinero fiat usábamos otros tipos de dinero, dinero mercancía y demás, como el oro mismo, que ya cumplían estas funciones del dinero, de ser medio de pago, que las vemos acá en pantalla, depósito de valor, reserva de valor y unidad de cuenta, que unidad de cuenta es básicamente medir los precios en la misma, y aún así se creó el dinero fiat, aún pese a que el dinero mercancía, o sea que lograba satisfacer estas tres cosas, había una necesidad adicional, que yo ya me voy a meter en opinión política, pero yo creo que es la necesidad de sufrir la deuda y el déficit de los gobiernos, por lo cual creaba el dinero por decreto, el dinero fiat. Así que bueno, pero los logras satisfacer estas tres cosas, obviamente, depende un poquito si hablamos del euro, del dólar, o del peso argentino, o del bolívar nacional, desde ya, depósito de valor en el peso argentino, o el bolívar nacional, no la cumple muy bien que digamos, y aún si ponemos el dólar, si vamos, empezamos a ver hacia atrás, en periodos de tiempo muy largos, vemos que tampoco lo cumple el todo, pero está en medio de pago y unidad de cuenta lo cumple, los precios se miden en dólares, obviamente en unidad de cuenta también empieza a fallar, en Venezuela empieza a fallar, en Argentina empieza a fallar como unidad de cuenta, en ciertos activos, si vamos a comprar un inmueble en Argentina se paga, se mide el precio en dólares estadounidenses y no en pesos argentinos, o sea que no siempre son perfectos todos los dineros fiat, algunos son mejores que otros, y como medio de pago la verdad es que la mayoría de los países tienen los cursos forzados que uno está obligado a aceptarlos, con lo cual lo funciona muy bien a base de violencia, pero bueno, vamos a avanzar un poquito, y bueno, esto voy a hacerlo muy rapidito, porque ya también es bastante obvio, pero bueno, Bitcoin como medio de pago, hay muchísimo para hablar en este slide, no lo voy a hablar, pero lo cierto es que todavía no estamos ahí, se usa anecdóticamente, por eso pongo si no pregunta. Si vamos al tema de depósito de valor, bueno, acá ya es interesante y debatible, acá vemos esta imagen muy linda de Start for Bitcoin, les recomiendo googlear qué es Start for Bitcoin, y van a encontrar algunos slides muy lindos como este, gracias a ellos por la robel slide, y acá ya es debatible, depende qué periodo de tiempo veamos, vemos en una tablita a la izquierda, las subas y bajas del precio de Bitcoin, en los picos que has tenido, donde nació esa subida, donde explotó la burbujita, podemos decir, y donde corrigió el nuevo piso de Bitcoin, vemos que es bastante volátil, pero también a la derecha vemos los mínimos y en todos los años de Bitcoin, y vemos que ha servido como reserva de valor, depósito de valor en periodos largos, si bien es volátil podemos ver excepciones en algunos años que tal vez ha habido una baja, lo cierto es que resguardó su valor y con creces. Así que bueno, esta la ponemos así no pregunta porque depende del signo del tiempo, pero Bitcoin se comporta bastante bien, y unidad de cuenta medir los precios en Bitcoin, la verdad que no, eso no ha pasado y yo no creo que pasa por un tiempito, tal vez no pasa nunca y no hay problema. Pero bien, o sea que ahí vemos en cuanto a hacer moneda y el uso que tiene la moneda fiat tradicional, creo que Bitcoin todavía le falta mucho para llegar a ese tipo de uso. Sin embargo, hay otros atributos que tiene Bitcoin versus la moneda fiat tradicional que a ciertos perfiles de personas o en ciertas necesidades se lucen y eso son la resistencia a censura, la portabilidad, privacidad, obviamente se puede ser aún más privado con monedas como Monero, no obstante, en comparación a la moneda tradicional fiat en las transferencias bancarias, yo creo que es mucho mayor. Inconfiscabilidad, sí, que Bitcoin es inconfiscable, y resistencia a misionismo, resistencia a misionismo que no puede un gobierno emitir de más de esta moneda y licuarnos a nosotros, no sé, nuestros salarios que están nominados en ellos o nuestros ahorros. Y acá lo vemos, bueno, resistencia a censura, Juliana Sánchez, el caso de Wikileaks es el más conocido, no lo voy a explicar profundamente, porque no hay tiempo de nuevo, pero cuando Wikileaks tuvo problemas para recibir dinero por medio de tarjetas de crédito y demás, pudo hacerlo con Bitcoin, y eso es gracias a la resistencia a censura que tiene Bitcoin, que es básicamente que no nos pueden bloquear transacciones ni modificar esas transacciones con tipos de cambios diferenciados, ni comisiones especiales. Sí, yo puedo enviar dinero a quien quiera usando Bitcoin, esté donde esté geográficamente y políticamente, mientras tenga conectividad a la red de Bitcoin, que esa conectividad ni siquiera puede ser necesario que sea con internet, puede ser de otras maneras. Bueno, lo de portable, privado e inconfiscable, acá lo vemos con un capítulo de Billions, inconfiscable, nadie puede confiscarnos, portable, ya lo vimos, parecido como en el oro, podemos estar en la nube, el dinero, y bastante privado. En este capítulo justamente el personaje necesitaba esas tres características de Bitcoin, las necesitaba para algo del guión, y bueno, y ahí se luce Bitcoin y vemos por qué justamente el personaje utilizaba. Dijo cripto, pero asumimos obviamente que es Bitcoin, así que utilizó Bitcoin por estos tres motivos, que la moneda tradicional no los tenía. Bueno, y acá, pobre Lucas Leach y Sturzenegger, ex banqueros, estos son ex banqueros centrales de Argentina, diciendo que la inflación, la meta de inflación del año 2018 en Argentina va a ser del 10%, más o menos 2%, ese año fue del 50%, y esto vamos con lo de resistencia a misionismos, ¿sí? Si bien los gobiernos a veces tratan de parametrizar la inflación monetaria, lo cierto es que estamos a merced de ellos y lo que digan puede no aplicarse, como bien pasó en este caso que el 10% fue un 50%. Así que bueno, en este caso Bitcoin tenemos todo parametrizado, nadie lo puede cambiar, y está operando así hace más de 10 años ya. Y bueno, y ahora, una parte que tal vez me gustaría hacer una charla específica de este tema, pero bueno, me había empezado a compararlo con todos los activos, vamos a compararlo un poco con otros criptoactivos, lo que llamamos las altcoins, y cómo está Bitcoin versus ellos, y depende en qué uso, y acá empezamos de nuevo lo de las peras con manzanas que hablábamos al principio, estamos comparando cualquier cosa con cualquier cosa, aún si son criptomonedas o criptoactivos, lo cierto es que tienen usos distintos, necesidades distintas, y fueron quedadas para cosas distintas. Por un lado tenemos cosas como Monero, Laicon o Nano, que fueron creadas como para ser moneda, y no tienen mucha otra cosa más que ser moneda con algún atributo especial, por ejemplo en el caso de Monero, de ser mucho más privada, o en el caso de Nano, de ser muy económica. En otros casos, me están pidiendo que termine ya, así que vamos a acelerar, en otros casos puede ser, por ejemplo, los Smart Contras son las aplicaciones descentralizadas, el caso de Ether, y además tienen activos que fueron creados para esa necesidad. Después tenemos lo que yo llamo tokens de startups, básicamente, que son tokens de utilidad o de gobernanza, como puede ser el caso de Bray, de Chainlink, Tuniswap, que son tokens que tienen, todos ellos son para cosas distintas, hay que ver, hay mucho debate de esto, vamos a hacer algún día en el futuro, voy a hacer un slide específico, de tokens de gobernanza, además, tienen valor los tokens de gobernanza, ni siquiera hay creadores de tokens de gobernanza que incluso hasta se burlan de los mismos, que los crean y dicen que no sirven para nada, pero bueno, vamos a profundizar, y bueno, Stablecoins, que en el Stablecoin pasa algo parecido, tranquilos que ya termino, le digo a los organizadores, pasa algo parecido, porque Stablecoins también se solapa un poco con el dinero fiat, porque Tether, DAI, Paxos, son criptomonedas que tienen de colateral activos en un banco, tal vez hay excepciones como que no, como Money on Chain, pero la mayoría de las cripto de Stablecoins hoy en día son básicamente dólares en un banco y a veces ni siquiera eso, como en el caso de Tether, así que se comparan un poquito, no tanto con Bitcoin, sino con el dinero fiat. ¡Gracias!